Tienes minis, perfecto, no hay cofre, dime, no hay cofre acá también, excelente, no hay cofre en ningún maldito lugar. Wow, increíble, no hay cofres en ningún lugar ahí, wow, ok, cambio de spot de una. Tienes minis, perfecto, no hay cofre. Me convencieron de que volviera a jugar lo que quedaba de la Cash Cat, pero fue al parecer un tryhard que terminó por acabar con las ganas de continuar de Pigot. Vean hasta el final. Y no olviden de pasarita darle me gusta al video y suscribirse. Bro, yeah, that's it. No más casco, no más casco. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dude! ¡¿Cuántas putas balas, man?! ¡¿Cuántas?! ¡Holy shit, man! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Man! ¡Ah, yo la cague, ya! ¡Yo la cague, man! Por las weas voy a jugar Desde el comienzo, dos partidas perdí Por las weas juego, man Esto de tiempo, nomás Qué pena doy, man En serio